Ok, toma. Está bien. Ah, los chiquititos no. Espera. Ah, el flor. Está bien. Uff, no es tan fácil, eh. Bueno, ahora toma eso. Toma eso. ¿Quieres eso también o no? Los dedos no. Bueno, voy a coger más. Ok. Aquí. Ay, 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 ay. Ah, 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 espera. Espera. Ah, 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 ah. Mira. Toma. Espera, espera, espera. Ok, aquí. Espera. Toma. Los dedos no. Muy bien, sí. Hay otro. Ok, aquí. Ok. Sigue. 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 No quiere. No quiere más. Y... No. Eso no, no te gusta eso. Uno. Y dos más. Dos más. Dos más. Ya. Ya. No está. Ok, ya está. Já. Ya está.